Mi nombre es María Valverde Alier, yo soy terapeuta respiratoria de Hospital Express. La inspirometría incentiva son ejercicios de inspiración para personas que se puede hacer con adultos mayores y con personas que tienen problemas para ventilar o problemas cardíacos para que puedan mejorar su condición cardiopulmonar. Estos ejercicios son inspiración y también están los ejercicios de exhalación. También hay ejercicios de vocalización que son muy importantes, ejercicios de canto, vocalizar vocales, también vocales acompañadas de consonantes como ma, 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 pa, 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 la, 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 y hacerlo con todas las vocales para que también fortalezcan todo lo que es la vía aérea superior.